Las historias que se transmiten de generación en generación están impregnadas por fantasías si logras observar bien. Historias que sirven para viajar en el tiempo, historias en bosques, cuevas y altamar. Antes de que los antiguos y los nuevos dioses se encontraran, un viejo chamán despertó de su largo sueño para acabar con los conflictos de las grandes tribus. Los Uwa y los Nukak libraban una guerra en los betustos bosques. Tanok, gran guerrero, se encontraba en el campo de batalla junto a su hijo Yaku. Entre las ramas, una flecha. Impacta en el corazón de Tanok. El chamán conjura antiguas palabras. Los huesos de Tanok comenzaron a convertirse en madera y su sangre clara como la savia. La piel del guerrero se fue cubriendo de algo rígido y agrietado, como corteza de árbol. Según la leyenda, un pequeño zorro guía por los bosques yaliseños a quienes buscan el tesoro de Doña del Pardo. Oculto por ella en una gran piedra en forma de puerta, en medio de dos viejos robles. Quien se aventura, tiene oportunidad solo el viernes santo de cada año. Y debe tener cuidado de no permanecer dentro de la puerta hasta después de la medianoche. Mamá, ¿qué historia me vas a contar? Una historia maravillosa en la que aprenderás por qué todos somos diferentes. ¿Diferentes? Pero, ¿no éramos todos iguales? Hace mucho, mucho antes de que esto fuera un lugar con calles, trenes y autos, era un lugar mágico, con árboles gigantes. ¡Gigantes como tú! No, mucho, mucho más grandes. En este lugar, el aire sonaba como música. En 1492, exactamente el 12 de octubre, luego de 72 días de navegación, Cristóbal Colón y su tripulación tocaron tierra firme. ¿Y dónde estaban? En una exploración en el océano Atlántico. En ese momento, se durmó por dentro de los mundos. El contacto entre las culturas de Europa y América. Y así surgieron nuevas y diferentes identidades. Un loop deblockadode, desde las culturas de Europa y América. ¡Nos los días de toda tarde! Gracias por ver el video.